La Unidad de Desechos Sólidos de la Municipalidad de Tena realizó la limpieza de los contenedores de basura ubicados en el barrio central, para de esta forma evitar que estos instrumentos se conviertan en focos de infección y mejorar el servicio que entrega a la ciudadanía. Esta situación que no sea ahora, sino que sea siempre, para que la ciudad se mantenga así, limpia, el turista, las personas que nos visitan, pues se lleven un buen grato recuerdo de nuestro Tena, querido. Esta intervención se realizará en todos los barrios del casco urbano y en los sectores rurales. Nosotros estamos ya en una campaña de limpieza, posiblemente vamos a adquirir nuevos contenedores de mayor capacidad para dar un mejor servicio a la ciudadanía, pero ayudan a la ciudadanía poniendo las horas que son dentro del contenedor y posiblemente entremos en una campaña de clasificación entre orgánicos e inorgánicos. El técnico de la institución mencionó que los horarios de recolección se mantienen, pero puede haber una diferencia de algunos minutos, debido a que ahora se cumple con la limpieza de los basureros, algo que no se venía haciendo hace un par de meses atrás. La disposición es dejar limpiando todo el contenedor, dejar limpio, y esto ha retardado un poco la recolección. Entonces les pedimos también a los ciudadanos paciencia, que estamos haciendo una limpieza profunda de todos los contenedores para dar un mejor servicio y un mejor aspecto a la ciudad. Esperan que la ciudadanía contribuya con el buen uso de estas herramientas para evitar el aumento de la contaminación y mantener limpio el cantón. Ali TV, tu televisión amazónica.